Buenos días, bienvenidos al sorteo 4865 de Dorado Mañana para el jueves 11 de julio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. ¿Quieres obtener el 50% de Encime en tu apuesta de chance? Juega ya Paga Encime de tres cifras a través de la aplicación en web Paga Todo y prepárate para ganar. Mucha atención, oposadores, aquí ya tenemos el resultado ganador. 0, 8, 9, 7. Vamos a verificar el resultado ganador. 0, 8, 9, 7. 0, 8, 97. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. ¡Gracias!